Buenas, buenas damas y caballeros, amigos y amigas El día de hoy vamos a reaccionar a personas a las que la vida les dio una segunda oportunidad Ey, ese título está cabrón, está re cabrón Algo me dice que ese video va a estar bueno, que nos vamos a impactar, que vamos a gritar, a reír y a llorar Y bueno, empecemos No, Dios que no, no podemos empezar porque Redobletambor Tú no estás suscrito todavía, suscríbete Y ahora que te esperamos, te esperamos ahí mientras te suscribís Ya, eso, muy bien, muchas gracias Ey, un aplauso, un aplauso que se escribió Eso, eso, felicidades Te queremos, dame un abrazo ahí, un besito Ahora sí, empecemos Oh, eso sí, sí, de lástima Ah, jajajaja Mola, Roberto Oscar Ay, hijo de madre, hijo de madre, hijo de madre Eh, ave maría No, no me parece un perro No sé si no se parece un perro No sé si se parece más bien a... Jajajajaja Ay, hueva Eso sí se da mucha suerte, en serio Uy No, pero eso no es real Imposible que haya un hombre ahí metido Ay, no, no, ya había chica Ey, eso fue edición Yo espero que eso haya sido edición, pues Ay, parte de este video Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Donde se le coja el dedo yo le cuento Ay, ay, ay Viene el tren, corra, papi Uy, uy, uy Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Por el pelito que se salvó Ay, que la llena Ay, mijo Es que se metió al otro carril Ay, ay, ay Y venía durísimo Ay Uy Ay, parce Uy, parce Es que hay gente que sí Definitivamente Uy, parce Ay, ay, pero, pero, pero ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Por qué carajos pasó eso? Ver Ay, hijo de madre ¿Cómo no se cayó con él? ¿Tan empinado están? Ay, yo le cuento Donde se resbale por ahí Vean Llega abajo En tres segunditos Le cuento Ey Estoy en show Estoy en show Hubieron más nerviosas Ahí que me dieron Como que ¡Wow! Parce ¿Cómo es posible que? Uy, no Mejor dicho No, no, no Ya es que no Ni hablemos de eso Que es que Uy, no Es que yo me pongo a pensar Parte de gente Con mucha suerte No, o sea Al base por un pelito Así De tremendas No, no Soy en show Necesito reír Me necesito No, necesito Sí, sí Uy, no Soy en show De buena Si también quedan en el show Dele like al video Cuéntame en los comentarios ¿Qué te pareció? Y no te olvides Y irte sin suscribirte Güey Güey, muchacho Güey, muchacho Hey, nos vemos en ese video por aquí Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video.